Nosotros tomamos conocimiento a través de la página de la Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, de que se iba a llevar a cabo la reunión de la COFEDIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad aquí en Tierra del Fuego. Entonces, bueno, hicimos la consulta pertinente antes del miércoles 19 que comenzaba este consejo a funcionar y nos dijeron que no podríamos ingresar por no tener algunas asociaciones o fundaciones el trámite de regularidad ante la IGJ. Eso es una medida absolutamente discriminatoria, es una medida que deja afuera a un montón de organizaciones que representamos los derechos de las personas con discapacidad en Tierra del Fuego. Y hay un lema internacional que dice, nada acerca de nosotros sin nosotros. Es decir, nadie puede hablar mejor de lo que pasa en el ámbito de las personas con discapacidad que aquellos que estamos continuamente atravesando por esa realidad. No solo no fuimos convocadas las organizaciones civiles, después también tomamos conocimiento que, por ejemplo, la Escuela Cayuchenén o el CAD, que son instituciones con tanta trayectoria en la ciudad y en la provincia, fueron convocadas por una decisión de la señora Soloaga, que es quien está a cargo de educación inclusiva en el gobierno de la provincia. Entonces, bueno, esta medida excluyente nos pareció demasiado violenta y decidimos el día miércoles con otra mamá, con Patricia Campos, hacernos presente en el Hotel Las Hallas a ver cuál era ese impedimento para poder participar. La situación fue bastante tensa con quien está a cargo del área de coordinación de políticas de discapacidad, que es la licenciada Romina Sarmiento, y se pudo destrabar la situación porque justo en ese momento se hizo presente el gobernador de la provincia para dar apertura al acto, y bueno, viendo la situación por la que estábamos pasando, evidentemente no lo hizo adelante nuestro, pero entendemos que dio la orden de que se nos permitiera ingresar. Pudimos participar en calidad de oyentes, y la verdad es que consideramos que esos espacios tienen que estar ocupados por quienes pertenecemos al colectivo de las personas con discapacidad y desde hace tanto tiempo, porque son espacios de intercambio justamente, ¿no? Pudimos hablar con gente de la Andis, pudimos hablar con gente del plan Incluir Salud, el universo de las personas con discapacidad en Tierra del Fuego no son solo los 1.800 pensionados RUPE, es mucho más amplio, entonces pudimos hacer este intercambio sin ningún tipo de manifestación extraña, somos madres, somos hermanas o somos hijas de personas con discapacidad, que lo que queremos es saber cuáles son las políticas públicas que se están delineando y saber si eso va a tener un impacto positivo en las personas con discapacidad de aquel futuro, y eso fue lo que sucedió. ¡Gracias!